bueno muy buenas noches bienvenidos a una semana más con los procesalistas les saluda Jorge Luis Mazón el director del programa y me da mucho gusto de estar un viernes más con ustedes quiero agradecer también a mis colegas que producen el programa conmigo a los profesores todos profesores de derecho el profesor Milton Velásquez el profesor Andrés Cervantes el profesor Alfredo Cuadros Nadia Villón Miguel Ángel Angulo el profesor me estoy olvidando de el profesor Vergara y creo que no me olvidé de nadie esta vez gracias por conectarse a este esfuerzo que como ustedes conocen bien está auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho estamos ya desde hace más de 40 programas intentando semana a semana llevar temas, discusiones charlas del más alto nivel en temas procesales para todos los estudiantes de derecho para todos los abogados del país este programa se escenifica todas las semanas en una sala de Zoom a la que están siempre invitados en nuestras redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal en las de los productores del programa también solemos publicar los links para inscribirse para la sala de Zoom de todas maneras se transmite también por Facebook Live desde la página de los problemas del proceso y para quienes no alcanzan a conectarse semana a semana tenemos el canal de YouTube de los procesalistas donde subimos en diferido todos los programas que tenemos todas las semanas así es que búsquenos también ahí en el canal de YouTube y suscríbanse al canal de esa manera nos ayudan eso es para iniciar hoy y quiero pasarle la palabra ahora al profesor Milton Velázquez que ha sido quien que va a ser quien va a llevar hoy la conducción del programa Milton bienvenido para que presentes a nuestros invitados del día de hoy y le cuentes a nuestro público en qué va a consistir este este programa de este viernes bienvenido muchísimas gracias doctor Luis Mazón bienvenidas a todas y todos a los procesalistas esta es la edición número 40 de los procesalistas ya tenemos algunas ediciones y por ser justamente el número 40 vamos a tener un una interacción doble les hemos puesto en nuestras redes sociales el nombre de estos procesalistas versus no precisamente porque esperemos que sea una batalla campal ya uno de nuestros invitados está riendo sino además porque esto logra generar muchísima atención en las redes sociales muchísimas personas han comentado a propósito de los temas que justamente les dan mucha curiosidad sobre el tópico que comentaremos o que hablaremos el día de hoy por lo tanto este es el primer formato en el que tenemos dos invitados concretos los invitados pues ya los presentaremos más adelante pero primero quiero comentarles un poco del tema acción de protección o contencioso administrativa que escoger y de esta manera como una pregunta que nos lleva a muchísima reflexión sobre cómo está diseñado la justicia de derecho público en nuestro país y adicionalmente pues una serie de detalles importantes para el litigante a fin de que pueda tener un discernimiento claro de los alcances de uno u otro mecanismo para poder lograr mejor defender a sus clientes dicho esto y teniendo en cuenta les explico un poco el formato tenemos dos invitados un invitado el doctor Daniel Gallegos va a hacer unos comentarios sobre la sobre la acción de protección mientras el doctor Marco Morales lo hará lo propio sobre la acción contencioso administrativa ambos invitados tendrán un espacio de 20 hasta 25 minutos para presentar las ideas que desean compartir con el público y luego de esto vamos a ingresar a una etapa de preguntas por ejes temáticos estos ejes temáticos han sido construidos por el equipo de los procesalistas a través de muchos de los comentarios que han llegado en redes sociales a propósito del anuncio de esta de esta bueno del programa del día de hoy entonces no tendremos preguntas en directo del público como generalmente lo hacemos tomando en cuenta que tenemos dos invitados en un tema vasto en un tema súper extenso pero lo que sí hemos hecho de una fórmula para tener una conexión con nuestra audiencia es tomar esas dudas constantes que están en redes sociales y las hemos reunido en un grupo de ejes temáticos que serán parte de esta conversación bueno dicho esto y agradeciéndoles a todos y todas por su comparecencia veo muchas caras conocidas muchas caras de amigos a quienes agradezco mucho que nos estén acompañando vamos a empezar con el primero de nuestros panelistas para comenzar pues hablaremos de la famosa acción de protección que será presentada por el profesor Daniel Gallegos de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador solo para resumir un poco sobre su vasta hoja de vida indicar pues desde luego pues que es tiene un Master of Laws en la Universidad de Melbourne en Australia es actualmente candidato a doctor por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador entre sus trabajos en materia profesional pues ha sido este ha trabajado como técnico en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia como asesor jurídico en la Asamblea Nacional como director nacional de fomento en la Secretaría Nacional de Administración Pública como asesor coordinador de despacho coordinador de selección activo fijo y actualmente secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador además Daniel pues tiene una experiencia docente en grado y posgrado pero principalmente en esa casa de estudios es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador su alma madre pues bueno Daniel bienvenido a los procesalistas esperamos sea una de muchas oportunidades de reencontrarnos a estos niveles en cuestiones académicas por favor tienes la palabra bienvenido muchas gracias estimado Milton muchas gracias a los profesores y las personas que hacen este programa que me parece que una invitación de estas siempre es importante y hay que estar a la altura para hablar de esas también saludo a Marco Morales digamos que yo creo que me sube un poco la plusvalía hablar al lado de él así que eso es bueno y entonces voy a tratar de hacerlo rápido porque me parece que es un es un tema que da para mucho y además parece que es una respuesta fácil y de hecho en las redes sociales uno encontraba ya respuestas a la pregunta que se hace pero yo creo que es un poco más compleja porque claro si es que vamos por la respuesta del típico manual de 100 modelos de demanda si su cliente tiene plata presente la acción de protección y presente el recurso o la acción subjetiva y veamos por donde sale el caso pero claro eso sería un poco irresponsable de nuestra parte terminar esta conversación con esa respuesta pero bueno para hablar de esto yo estoy en un verdadero dilema comenzaré por ahí porque de lo que yo suelo hablar normalmente termina siendo criticando al sistema y buscar soluciones estructurales pero yo creo que lo que ustedes quieren que oír más bien es cómo operar dentro de este sistema que tenemos y claro es una tara que yo tengo de haber trabajado mucho en temas relacionados con legislación con con la en la propia corte constitucional tratando de buscar soluciones un poco más estructurales pero creo que también hay que darles parte de la respuesta que hay que dar a esta pregunta tiene que ser mucho más operativa y práctica y voy a tratar de hacerlo no prometo que lo logre así que me voy a quedar con un punto medio que va a ser un pequeño diagnóstico de cómo está diseñado institucionalmente nuestro sistema de administración de justicia en general al menos de estas dos patas que sería el sistema de administración de justicia constitucional por un lado y por otro el sistema digamos de administración de justicia contencioso administrativa y cómo operar en ese sistema que tenemos será la segunda parte ¿no? Dejo por fuera las respuestas o cambios que podrían darse el único spoiler alert que daré es que a mí me parece que esta opción muy nombrada de los jueces especializados en materia constitucional es una mala idea voy a dejarlo ahí nomás ahora sí empecemos y entramos a hablar del sistema de administración de justicia yo creo que en Ecuador vivimos desde hace casi ya veintiocho años un sistema de administración de justicia fragmentado ¿a qué me refiero con esto? que si es que consideramos a la administración de justicia institucionalmente como un sistema que está encaminado a buscar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas el problema es que nosotros tenemos dos sistemas paralelos que buscan lo mismo a la final es proteger al titular del derecho de la arbitrariedad del poder público y esta doble protección que parecería ser como mejor la verdad es que a la final termina siendo dos sistemas poniéndose en pie al menos yo creo que ese es un problema que tenemos en nuestra administración de justicia constitucional y contencioso administrativa si ustedes ven el amparo desde su origen nace de una suerte de yo llamaría una mala lectura del artículo veinticinco uno de la convención americana de derechos humanos que da a entender que la existencia de un recurso efectivo implica la existencia de una acción autónoma y de una jurisdicción autónoma constitucional para la protección de derechos humanos y constitucionales específicas y termina convirtiéndose en una suerte yo diría de parche de un sistema orgánico funcional diseñado para proteger al estado el sistema contencioso administrativo ecuatoriano yo creo debería ser un poco más criticado en ese sentido o sea el hecho de que la protección del ciudadano por medio de jueces imparciales independientes de la administración pública no tenga garantías mínimas del debido proceso que tienen otros procesos no tenga el mismo nivel de accesibilidad que tienen las demás materias es algo que deberíamos criticar y tal vez no fortalecer este parche de lo que voy a partir y si ustedes ven el amparo al menos hasta la constitución de 2008 terminaba siendo el mecanismo cautelar que no tenían los procesos contenciosos administrativos todos los que estudiamos jurisdicción contenciosa administrativa en esa época sabíamos este este famoso aforismo de en el contencioso no se suspende el acto ¿no? y entonces como no se suspende presentemos amparo yo creo que el problema que se da cuando se crea actualmente la acción de protección es que se la fortalece hasta un punto en el cual termina generándose un traslape entre los dos porque claro si tienes una acción directa y eficaz que es amplia que es un proceso de conocimiento que acaba en sentencia que declara vulneraciones y repara ¿en dónde queda la plena jurisdicción contencioso administrativa? la pregunta es esa y claro esto es algo que uno escucha en el foro todo el tiempo si la jurisdicción contencioso administrativa no sirve y no es adecuada y no es exitosa entonces yo siempre voy a recurrir al amparo por si acaso a la acción de protección en el caso digamos ya actual desde lo institucional el problema es que esta determinación o esta diferenciación de la competencia material entre la jurisdicción contencioso administrativa y constitucional se basa en una dicotomía que yo considero que es muy inestable y que colapsa todo el tiempo ¿cuál es esta dicotomía? si un problema es constituir una vulneración de un derecho constitucional es objeto de la acción de protección si en cambio es un asunto de mera legalidad como lo denomina digamos lo denominaron las reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la corte constitucional por el 2009 y después la jurisprudencia de la corte con el caso Indulac y siguientes el problema es que esta definición o esta distinción que a la final institucionalmente parte en dos a la administración de justicia no es tan fácil de determinar ¿sí? cuando estamos frente a una vulneración de un derecho constitucional vamos los filósofos del derecho se pasan horas hablando respecto al contenido esencial de la dimensión constitucional de los derechos y no llegan a un acuerdo y ese es nuestro criterio de diferenciación entre la competencia de los organismos de justicia constitucional y de la justicia contencioso administrativa entonces el problema es que a la final solo se puede saber caso a caso y si es que la competencia del organismo está determinada por el caso a caso tenemos un problema y yo creo que eso es lo que justifica la dificultad de la pregunta que nos hicieron para iniciar esta conversación ahora ¿cómo podemos saber que estamos frente a una vulneración? o sea podemos escoger por ejemplo la gravedad del daño pero si ustedes ven una diferencia entre la acción de protección y lo que era el amparo constitucional es que se eliminó el requisito de gravedad e inminencia en el daño la urgencia de la actuación tampoco sería un criterio para determinar que existe una vulneración no debe ser inminente no debe ser irreparable para eso tenemos las medidas cauteladas la acción de protección procede para reparar vulneraciones tal vez por los sujetos involucrados eso podría ser una opción es decir el caso que es ordinario o es meramente legal para una persona como cualquiera de nosotros mestizos de 30 y pico 40 y pico de años termina siendo una cuestión de mera legalidad pero que tal si nosotros empezamos a necesitar prioridad en las vacunas el caso que seamos adultos mayores probablemente va a determinar que este caso se vuelva constitucional o que seamos mujeres embarazadas o que seamos personas con discapacidad o que tengamos una enfermedad catastrófica tal vez eso es lo que determina la competencia entre un órgano y otro es un poco complicado decir y también el problema es quiénes son los jueces constitucionales porque a la final la cuestión de la acción de protección pasa porque todos los jueces son jueces constitucionales y como la jurisprudencia de la corte lo ha dicho estos temporalmente se separan de su función de juez ordinario para pasar a ser parte de un sistema de administración de justicia constitucional el tema es que es parecido a esta discusión que está de moda del militar controlando protestas eres una persona que estás entrenada para una cosa y de pronto te ponen a hacer otra y claro uno cuando conversa con sus alumnos que son jueces no les pregunta y qué pasa o sea cómo se siente cada vez que usted faz en una acción de protección o que te llaman por una consulta decir oiga me llegó una acción de protección que hago la típica es oiga esto es como que me estorba me acaba de llegar y no sé cómo librarme de esto cómo me aconseja para salirme por la tangente y ese es un problema porque termina siendo que la tutela judicial efectiva que promete la constitución no está porque el juez no se siente en su hábito es como un pez fuera del agua esto sumado a lo que yo diría Osamaría una suerte de criptotipo autoritario es decir esta norma no escrita que hace que nosotros generalmente le demos razón a quien tiene poder que en Ecuador lastimosamente yo creo que nuestra cultura da a pensar que somos así hace que seamos muy restrictivos con quien no tiene poder y muy protectores con quien sí lo tiene y no estoy hablando solo de poder político también puede ser otro tipo de poder entonces el problema es que para las personas que presentan acciones de protección la cancha está cuesta arriba ese es un problema que tenemos del que tenemos que estar conscientes entonces ¿qué nos queda? ante esto la única digamos salvando cuestiones más estructurales cambios constitucionales modificaciones un poquito más complejas lo que nos queda simplemente es quedarnos con el caso a caso y para saber si es que nosotros podemos presentar una acción de protección el caso a caso solo se decide por medio de los precedentes yo creo que la jurisprudencia de la corte constitucional es la única forma en la cual uno puede saber si es que su caso tiene posibilidades de éxito y no saber si no vamos a generar una probabilidad porque muchas veces existen jueces que ni con jurisprudencia aplicable deciden aceptar una acción de amparo de acción de protección perdón y claro esta jurisprudencia ya a modo de consejo que ya estamos hablando respecto de qué es lo que se podría hacer para digamos generar una estrategia de presentación de una acción de protección yo creo que lo primero que tendría que uno ver es qué tipos de casos sirven para esto principalmente vería los casos de revisión de la corte constitucional aquellos que son seleccionados por la corte discrecionalmente para emitir jurisprudencia vinculante pero no sólo esos sino también algunos casos que no terminan siendo tan llamémoslo sonados que no tienen tanta trascendencia o que no suenan a casos muy emblemáticos pero que contienen criterios importantes por ejemplo aquellos casos en los cuales la corte constitucional en sus anteriores conformaciones establecía criterios de dimensión objetiva así les llamaba en las acciones provenientes de protección y que ahora la actual conformación denomina casos de control de mérito es decir cuando la corte después de determinar que los jueces violaron un derecho constitucional decide meterse al fondo del caso y decidir si lo que sucedió en ese fondo del caso es una vulneración o no de un derecho constitucional entonces ahí la corte constitucional ya nos ha dado algunas pistas respecto a la acción de protección ha dicho por ejemplo que la acción de protección no es residual ni de la vía administrativa ni de la vía judicial ha dicho que el competente para decidir si hay vulneración o no del derecho constitucional siempre es el juez a quien se presenta la acción de protección por lo tanto una excepción de incompetencia porque no es una vulneración de derecho constitucional no es adecuada que la acción de protección sí es subsidiaria específicamente ha hablado respecto de la existencia de otros mecanismos de impugnación como en el caso de los vistos buenos la acción de protección no prescribe que se presenta ante actos administrativos y que la calidad de un acto administrativo no lo convierte como muchas veces se ve en algunas sentencias en un acto de mera legalidad que la categoría acto de mera legalidad no existe que la autoridad la autoridad pública cuando utiliza digamos o para que el acto sea susceptible de acción de protección la autoridad pública debe ejercer imperio que los bueno el tema de que son autoridades públicas no judiciales ha dicho que los tribunales de conciliación y arbitraje están excluidos por ejemplo sus actos de nación de protección y todos los actos tendientes o previos dentro del proceso digamos que terminen o desemboquen en una decisión de un tribunal de conciliación y arbitraje entre otras ¿no? después lo que podemos ver son los supuestos en los cuales la corte constitucional ha decidido que existe o no existe vulneración de derechos constitucionales voy a traer solo uno que otro caso que me parecen interesantes por ejemplo ha dicho y esta es una cuestión importante que en los procesos de terminación unilateral de contratos administrativos por ejemplo la acción de protección procede cuando existan vulneraciones de derechos constitucionales ¿no? de hecho declaró la inconstitucionalidad del artículo 102 de la ley del sistema de contratación pública en la sentencia 00617 CFC respecto de un tema que es bastante interesante que es de interacción yo creo que es del derecho laboral del sector público la corte ha tenido algunos pronunciamientos importantes o por ejemplo ha dicho que la terminación y no renovación de contratos de servicios ocasionales de por sí no constituye una vulneración del derecho al trabajo ha dicho que la terminación de un contrato laboral por desahucio de una persona con discapacidad cuando se ha terminado el periodo del contrato no constituye una vulneración de derechos constitucionales ha dicho que la impugnación del visto bueno por regla general no es susceptible de acción de amparo de acción de protección perdón que la aplicación de la loset para destituir un servidor público tampoco es un asunto que deba discutirse en sede constitucional pero ha dicho también que la estabilidad reforzada para personas con enfermedades catastróficas discapacidad discapacitadas mujeres embarazadas en periodo de lactancia y son eso sí asuntos que pueden ser resueltos en sede constitucional y que eventualmente generan vulneraciones de derechos constitucionales ha dicho que la desnaturalización de los contratos ocasionales por medio de la suscripción sucesiva de contratos ocasionales para solventar necesidades que terminan siendo permanentes es una vulneración de derechos constitucionales ha dicho que la terminación del nombramiento provisional aprueba sin una motivación respecto de las razones por las que se termina este nombramiento es una vulneración también ha hablado respecto de los sumarios administrativos por obtención de nombramiento sin concurso y con vulneración de la presunción de inocencia es decir cuando un servidor público el típico caso entra al sector público y después la autoridad pública siguiente por ejemplo el siguiente alcalde decide que esta persona tiene que salir porque no encuentra los papeles de su concurso la corte constitucional ha dicho que esto no es atribuible al servidor y que la carga de la prueba respecto de esta supuesta infracción de la ley orgánica de servicio público recae sobre la administración hablado respecto de la revocatoria de nombramiento sin activar la acción de lesividad también como una vulneración del derecho a la seguridad jurídica se ha referido a la revocatoria de la carta de naturalización de las personas digamos de personas migrantes que han accedido a la nacionalidad ecuatoriana y en este caso es interesante porque si se declaró lesivo el acto y se lo mandó al tribunal contencioso administrativo pero esta declaratoria de lesividad no se le dio un efecto o más bien se le dio a la declaratoria de lesividad el efecto de una revocatoria en ese sentido inmediata y sin necesidad del pronunciamiento judicial en ese caso también dijo que es una vulneración de derechos constitucionales temas relacionados con garantías del debido proceso en procesos de refugio también han sido declarados como vulneraciones de derechos constitucionales respecto al derecho a la propiedad es interesante que la jurisprudencia de la corte ha distinguido entre la titularidad de un bien por un lado y la afectación a la propiedad sin la previa declaratoria de utilidad pública en el primer caso no constituye una vulneración de un derecho constitucional y tampoco es algo que deba ser discutido en sede constitucional pero lo segundo sí y en este caso ha sido una jurisprudencia que ha sido digamos fue establecida por la corte constitucional en la sentencia 146-14 SEP-CC SEP por si acaso es sentencia de las acciones por línea de protección no es que la corte solo dictaba sentencias en septiembre y después la ratificó en la sentencia 173-176-14 EP del 2019 ¿sí? y así existen varios casos en los cuales de esta digamos esta fina línea entre lo contencioso administrativo y lo constitucional siempre está como en discusión pero yo creo que la única manera de saber qué acción presentar es tener idea de qué es lo que se ha dicho respecto de los distintos problemas que surgen cotidianamente y obviamente mientras la jurisprudencia sea cada vez más abundante más luces vamos a tener respecto del tema sin más más bien quedaré a las preguntas que Milton nos sepa hacer muchas gracias muchísimas gracias Daniel por tu brillante exposición pues bueno un poco lo que hemos comentado es un poco las distintas preconcepciones con respecto a esta discusión y además de eso pues una riquísima recuento un raconto casuístico con respecto a estos temas que confluyen tanto del derecho público y que son que son un poco por decirlo enfrentados por medio de esta garantía jurisdiccional bueno a continuación y agradeciendo a quienes siguen conectándose quienes nos siguen tanto por facebook como por el canal de zoom quienes se lograron inscribir vemos muchos profesores que están conectados les agradecemos mucho su comparecencia bueno pues quiero darle la siguiente mano pues en este contramano en este no versus muy cordial por cierto pues a Marco Antonio Morales y para presentar al profesor Marco Antonio Morales pues solo indicar pues que él es graduado con honores de la universidad san francisco de quito y además tiene un máster en derecho administrativo por la misma universidad adicionalmente ha realizado un máster en derecho de los negocios por la universidad francisco de vitoria y el colegio de abogados de madrid actualmente se encuentra haciendo su doctorado en la universidad de la coruña en un doctorado un programa de doctorado muy interesante que es el programa de doctorado de derecho administrativo de gran americano dirigido por el profesor Jaime Rodríguez Arán además pues ha sido litigante en varias empresas públicas privadas es profesor de derecho público en varias universidades de grado y posgrado y principalmente pues de su alma mater la universidad san francisco de quito le damos la bienvenida a él como gran patriota pues ha venido con la camiseta de la selección para demostrar pues desde lo que le apoyamos desde el discurso y la academia marco bienvenido muy bienvenido a nuestra casa Milton buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias la invitación a ti a Jorge Luis gracias a los procesalistas yo soy normalmente en ocasiones los viernes se complica porque también dicto en ocasiones clases a estas horas pero no me pierdo del canal de youtube uno aprende muchísimo es increíble a veces libros enteros condensados en media hora 40 minutos y uno en realidad aprende mucho y encantado de estar aquí encantado de estar aquí y claro con la camiseta de la selección porque ya en unos minutos jugamos y al menos los que van a estarme viendo al menos que sientan que están viendo a la selección en otro en otro ladito ahora para poder conversar sobre el tema del contencioso administrativo cuando veía yo este versos decía el tema como dice Daniel y también muy contento de compartir con él esta cancha este momento de insertación cuando decía Daniel y comentaba de los del problema estructural en realidad yo veía el versos de reacción de protección y contencioso administrativo decía el problema es un problema de estructura el problema no es un problema solamente de figuras entre una acción y otra el problema va mucho más allá y va en el entendimiento de la naturaleza jurídica de cómo nacen estas acciones cómo se desarrollan y cómo en el ámbito legislativo ecuatoriano las hemos ido transformando y lamentablemente las hemos transformado a mal y ya me voy a ir yo por eso yo a diferencia de lo que señala Daniel de que claro no es de todo bueno meterse en la necesidad de los cambios estructurales porque no hay mucho que podamos hacer nosotros como abogados porque no es que podemos nosotros de aquí el día de mañana coger y reformar todas las leyes que tienen que reformar y reformar la constitución pero si es bueno dejar al menos anotando cuáles son los problemas y yo lo voy a hacer desde el punto de vista del contencioso administrativo los problemas históricos normativos que nos deban al problema que ya veremos en la práctica con el contencioso administrativo el recurso subjetivo o de plena jurisdicción y a mí me gusta seguir los de mando cuando doy clases recurso subjetivo de plena jurisdicción nace como una búsqueda frente a un daño a un derecho subjetivo del administrado ¿no es cierto? de lo que se conocía en ese entonces del administrado ahora hablamos del derecho subjetivo de la persona del ciudadano y que buscaba no solamente anular el acto que ocasionó ese daño sino sobre todo resarcir el daño ocasionado el punto importante del recurso subjetivo de plena jurisdicción era darle una vía plena por eso también de plena jurisdicción darle una vía plena al juez que observe la vulneración de un derecho para que haga todo lo posible para restituirlo y es más en ese caso por ejemplo el recurso subjetivo de plena jurisdicción se convertía tan amplio en un recurso tan amplio que el juez de oficio podía observar las vulneraciones legales que podían haber existido dentro del procedimiento dentro del procedimiento administrativo perdón para que en el procedimiento contencioso administrativo la administración pública sea sanada ¿no es cierto? y sea despojada de este daño que había cometido al vulnerar la legalidad el principio de legalidad que es la columna vertebral del derecho administrativo y el contencioso administrativo se convertía en un garante de esta legalidad entonces en un recurso contencioso administrativo lo que buscaba el ciudadano es justamente resarcirse del daño ocasionado por la administración pública y no solamente la nulidad del acto que es lo que ocurría con el primer recurso que fue el recurso de nulidad o abuso de poder ese fue el primer recurso que existió y claro el recurso de nulidad no llegaba a mucho no llegaba a lo que el ciudadano en realidad quería porque si existía un daño ya ocasionado al no existir un resarcimiento frente a ese daño el recurso de nulidad quedaba un poco de lado ahí ¿por qué me gusta deslamar los recursos? porque debemos entender que la jurisdicción contencioso administrativa viene de un dejo francés que es el consejo de estado consejo de estado que era parte de la misma función ejecutiva en un momento determinado parte de la administración pública y nunca parte de la función judicial y entonces esto también tiene su lógica tenías que la primera instancia entre comillas así llamada la primera instancia era la vía administrativa y una vez agotada la vía administrativa te ibas en vía de recurso al contencioso administrativo el recurso contencioso administrativo tenía lógica una vez agotada la vía administrativa cuando llegas y esto no es solamente una cuestión del Ecuador esto pasó en algunos países de Latinoamérica cuando llegas a una división y el contencioso administrativo lo trasladas de la función judicial se hace ya necesario que no tengas que agotar la vía administrativa para acudir a la vía judicial porque resultaba en un contrasentido tener que agotar la vía administrativa para acudir a la vía judicial sin embargo claro en un mundo ideal en un mundo ideal lo lógico era que en la vía administrativa termines agotando y saneando cualquier vicio que podría haber existido porque a final de cuentas ¿quién es el experto? y pongamos casos específicos supongamos que tienes tú un caso de derecho de competencia superintendencia de control de poder en mercado la intendencia o la comisión de resolución de primera instancia resuelve la comisión de primera instancia la comisión de primera instancia resuelve y frente a ese acto administrativo que ya podrías ir tú ya con ese acto administrativo del contencioso decides apelar ¿y por qué apelar? ¿por qué agotar la vía administrativa? porque se entiende que el experto en materia de derecho de competencia será el superintendente porque para eso tienes el superintendente más o menos ya luego iré al tema de por qué el contencioso administrativo y por qué no la acción de protección lo mismo te pasa por ejemplo en materia de telecomunicaciones si tienes un tema del arcotel o en materia de hidrocarburos si tienes un tema de la arch ¿por qué impugnarlos esos en la misma sede administrativa? porque se entiende que el que más conoce el que se va a dar cuenta de esta ilegalidad es justamente la misma autoridad y por eso se buscaba agotar la vía administrativa y ya cuando la vía administrativa no había dado resultado solamente ahí en casos excepcionales dentro de esta lógica ideal en donde la administración pública siempre va a resguardar los derechos de los ciudadanos solamente en esos casos de manera extraordinaria acudía del contencioso administrativo que además por ese hecho es que era de primera y única instancia en la vía judicial porque se entendía que ya todavía transcurrido todo un proceso de impugnación en la vía administrativa ahora ¿cuál es el problema del recurso subjetivo o de plena jurisdicción? problema que en algo se trató de solventar con el cambio de sistema y que lamentablemente no se ha logrado mayor cosa principal problema problema de la justicia ecuatoriana y no solamente la justicia ecuatoriana sino de la justicia contencioso administrativa mundial la demora la grave demora en resolver procesos ojo para mí me resulta triste decirlo yo lo digo cuando doy clases de contencioso administrativo yo he tenido casos en donde los accionantes han fallecido antes de recibir sentencia tengo un caso que lo llevo desde meses antes de tener mi título de abogado porque claro yo tuve la dicha de ejercer junto a mi padre cuando él justamente salió de la vida pública meses antes de yo tener mi título de abogado tengo un caso en el contencioso administrativo que ya lleva más de 15 años y así como yo existen varias personas que tienen casos ahí tengo casos que ya están con autos para sentencia 7 años y por más de que pones queja y por más de que tratas de insistir no llegas a nada frente a ese daño estructural este recurso que debería ser esta que ya el COGEP lo llama acción contencioso administrativa esta acción contencioso administrativa que debería ser la necesaria para poder resarcir tú de manera absoluta tus derechos vulnerados se ve un poco dejada de lado por un tema de inmediatez y por qué intentan muchas personas ir a la acción constitucional en lugar de ir a la acción contencioso administrativa por tratar de manera rápida de una manera ágil de una manera pronta tener una solución a su problema ahora bien algo que no dijo Daniel pero es adecuado señalarlo de acuerdo a lo que señala la misma ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional para ir al tema de la reparación económica tienes que irte a un proceso contencioso administrativo entonces para la verdadera para el verdadero resarcimiento del daño porque normalmente el daño de un derecho que no puede ser materialmente resarcido va a tener que ser indemnizado por la vía económica vas a tener que acudir igual al contencioso administrativo yo cuando converso con mis clientes les explico esto y les digo a ver usted en realidad que está buscando que es lo que está requiriendo esa es como primera instancia que es lo que está usted buscando si su principal objetivo es tener una indemnización de carácter económico váyanle dejando de lado la acción de protección vaya dejando de lado la acción de protección porque si en realidad lo que usted quiere es que se le resarza económicamente su daño la acción de protección no es una buena vía ahí la acción contencioso administrativa es más adecuada ¿por qué? porque la acción contencioso administrativa esa sí es la que me conseguirá a mí una indemnización económica del daño entonces la acción contencioso administrativa nace como una acción justamente para precautelar los derechos subjetivos vulnerados de una persona los derechos subjetivos vulnerados de un administrador y en esa protección de derechos surge algo muy interesante que nace en el artículo 330 en el COGEP en el Ecuador ojo antes ya existía algo similar antes dependiendo de las normas jurídicas ya existía algo similar pero en el artículo 330 del COGEP se establece la posibilidad de solicitar la suspensión de los defectos del acto impugnado esto conocido dentro de la doctrina del derecho administrativo como la posibilidad de pedir medidas cautelares ante el acto impugnado y si tú tienes tanto medidas cautelares como resarcimiento al final no tiene mucha lógica irse a una acción de protección porque tienes el combo perfecto el código organístico general de procesos te da el combo perfecto para un procedimiento administrativo medida cautelar para en caso de una vulneración grave suspender los defectos del acto con resarcimiento porque si ya hubo un acto administrativo que causó algún daño ya el solo hecho de tener que llevarlo impugnar resulta ya un hecho dañoso te va a terminar indemnizando ahora ya en la práctica en la realidad ¿qué es lo que ocurre? en la práctica en la realidad lo que lamentablemente ocurre es que como señaló Daniel los jueces le tienen lamentablemente miedo al poder y es lo peor que le puede pasar a un juez de lo contencioso administrativo porque el juez contencioso administrativo está creado para irse en contra del poder el juez contencioso administrativo la jueza de lo contencioso administrativo es la que debe ponerle un freno a los abusos del poder cuando dicto cursos de poderado y he tenido la suerte de tener por ahí jueces les digo miren ustedes son los garantes y ustedes son los que le pueden decir a la administración pública señores esto no se hace si es que tuviésemos jueces que efectivamente se oponen a los designios del poder en pocas ocasiones inclusive no llegaríamos ni a cortes internacionales mucho menos acción de protección el problema es que tenemos un miedo ¿por qué? por dos cosas primera cuestión miedo a equivocarse el juez y es un miedo evidente el juez tiene miedo a equivocarse y levantar la presunción de legitimidad del acto administrativo a través de dictar una medida cautelar yo no he visto casos he tenido podría decir que cientos de casos en el contencioso administrativo en decenas de ellos en donde creemos que es importante solicitar una medida cautelar lo hemos hecho y hasta ahora no he tenido un solo caso que no sea aquellos que ameritan caución en donde se hayan suspendido los defectos del acto administrativo en esos casos en ocasiones cuando tú tienes que lograr aquello en ocasiones lo que le decimos nosotros al cliente es mire vayamos con una medida cautelar constitucional a fin de suspender los defectos del acto y vámonos al contencioso administrativo para el tema de fondo del resarcimento económico no la acción de protección la acción de protección no es la más adecuada cuando tú tienes casos o cuestiones de procedimiento administrativo lo más adecuado será el contencioso administrativo ahora así como señalaba Daniel como diferencias cuando cuando no contencioso administrativo y cuando si acción de protección es difícil yo te digo yo fui profesor de derecho procesal constitucional en la universidad de San Francisco como ocho años y he podido dar clases de procesal constitucional en varias universidades de Empoderado y recuerdo yo estudié con la constitución del 97 ejercí mis primeros años desde el 2005 hasta el 2008 con la constitución esa y yo claro cuando estaba ejerciendo ya vi ya por fin ya entendía y lograba un poco discernir luego de 10 años desde el 2000 desde el 97 hasta el 2007 luego ya de todos esos años de entenderle a la constitución del 97 y entenderle a la acción de amparo 2008 punto te cambian y dicen ya no ya que chévere que hayan entendido más o menos comprendido lo que era el amparo constitucional pero ahora ya no es eso ahora ya cambiamos es la acción de protección por un lado medidas cautelares por otro y ya te cambiaron todo el asunto y te meten con toda la teoría esta del estado constitucional que es una teoría que no es nada nueva no es cierto es una teoría que ya venía de los 60 pero aquí en el ecuador fue como que uy apareció la teoría del estado constitucional y les comenzaron a vender a los jueces unas ideas que eran parcialmente ciertas con eso tuviste acciones de protección para todo para todo y si era difícil ir diferenciando cuando sí y cuando no como digo yo con todos esos años de experiencia ya con la constitución del 2008 y de ejercicio todavía me cuesta ir a lo que por ahí recuerdo los primeros textos que leía para tratar de diferenciar esto fueron unos textos escritos por Pablo Larcón que en ese entonces además de ser profesor de la Andina estaba justamente en la Secretaría Técnica y luego de asesor en la Corte Constitucional de Transición inclusive y claro por ejemplo tratar de determinar esto del núcleo duro del derecho es algo que tal vez discutiendo con Ferrazoli unos dos meses logres en un caso diferenciar pero es bien difícil decir este caso si tienes una vulneración al núcleo duro del derecho ir a parámetros un poco etéreos es complejo en la experiencia en la práctica cuando un caso amerita una opción de protección lo que yo denomino casos de drama humano o sea aquellos casos en donde existe una vulneración tan grotesca al derecho fundamental en donde los jueces y juezas están en ese momento ya inclusive te digo desde el punto de vista inclusive anímico dispuestos a concederte y proteger ese derecho lamentablemente llegas a esa diferenciación para los otros casos te queda el contencioso administrativo para los casos en donde puedes esperar un poco de tiempo para recibir la indemnización te queda el contencioso administrativo ahora el tema así como señala Daniel es caso por caso yo he tenido casos en donde inclusive teniendo jurisprudencia de la corte constitucional corte constitucional en transición la actual corte constitucional tienes casos que se han resuelto y les dices tú a los jueces oigan señores jueces esto por si acaso estos casos idénticos igualitos se han resuelto en acción de protección y se han resuelto así y los jueces igual te dicen no señor es un tema de mera legalidad porque usted lo que me está haciendo alusión es a cuestiones que están sobre todo desarrolladas en normas legales y como es un acto administrativo lo que usted me está impugnando vaya a ser contencioso administrativo aún en esos casos he tenido ese tema para concluir y poder dejar el tiempo a la discusión entonces ¿cómo diferencias cuándo sí contencioso y cuándo no contencioso? la primera que te diría es la pretensión principal va a ser un resorciamiento de carácter económico o no si la pretensión principal es un resorciamiento de carácter económico ok contencioso administrativo ¿qué tan grave es el drama humano de la vulneración del derecho? estamos hablando por ejemplo de una mujer embarazada a la que le están dejando sin trabajo estamos hablando por ejemplo de una persona que por una enfermedad y tuvo un caso por ejemplo de una servidora pública que a la que le encontraron cáncer y por el cáncer no podía no estaba en todas sus capacidades para poder brindar el mismo trabajo que brindaba antes y comenzó comenzaron los jefes a caerle y a decaer obviamente su rendimiento y le iniciaron un sumario administrativo porque supuestamente ya era una mala servidora y tenía que salir entonces casos en donde esos en donde tú tienes dramas humanos que pueden ser reflejados del juzgador y que efectivamente estás buscando proteger de manera adecuada un derecho de manera rápida entonces acción de protección y un llamado a que para que aquellos jueces que por ahí sé que siempre nos lo escuchan y escuchan los procesalistas sobre todo jueces contenciosos administrativos de instancia las medidas cautelares señores jueces existen y sirven y pueden servir mucho no tengan miedo a las medidas cautelares que así podría engranarse mejor el sistema no llevar demasiados casos de la acción de protección que es un doble gasto porque muchas veces les toca y yo he tenido casos en donde llegan a mi despacho cuando ya han presentado una acción de protección y han perdido y ahora buscan irse a la vía contencioso administrativo ese es un gasto no solamente para el ciudadano que tuvo que pagar una defensa sino un gasto para la administración pública que le tuvo a un juez despachando un caso que en realidad tenía que haber despachado el contencioso administrativo con eso Milton mejor dejamos el tema para las preguntas y nos sigo robando más tiempo no 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 robas ningún tiempo por favor esperemos que los jugadores ecuatorianos roben más bien el balón muchísimas gracias Marco por lo que nos has comentado algunas cuestiones súper trascendentales tratando de dar algunos tips de criterios objetivos para que usted litigante pueda diferenciar o pueda tener un mejor o un discernimiento de cómo diferenciar cuando ir a una vía o cuando ir a otra principalmente es un aspecto de carácter económico la vía contenciosa le puede ser la mejor opción adicionalmente pues una crítica desde luego pues a la actuación de los jueces en respecto a las medidas cautelares poco conectando lo que ha dicho Daniel con Marco Daniel ha dicho no mejoremos este parche mejor mejoremos la herida directamente y Marco ha dicho sí la hemos estado mejorando pero la gente no la usa no usa las mejoras entonces sin duda es necesario seguir conversando esos temas para lograr estructurar mejor la justicia en derecho público bueno a continuación para toda nuestra audiencia tenemos un eje temático y un primer eje ha sido muy recogido entre las distintas conversaciones en redes sociales con respecto a esta primera regla de diferencia entre el control de constitucionalidad y de legalidad si estamos ante una diferencia real o aparente yo creo que ambas ponencias han hecho pues una conversación interesante con respecto a este tema así que no vamos a ingresar allí ambas han hablado tanto el problema de la falta de especialidad del juez ante problemas de derecho público el punto de Daniel con respecto a no crear jueces de este foro no es la mejor opción y también desde luego los problemas de acceso a la justicia que un poco también nos ha comentado Marco ahora yo quisiera empezar una pregunta con algo que relaciona a los dos que es un poco el alcance del control y las medidas de reparación que pueden haber en materia constitucional y en materia contenciosa administrativa desde luego pues esto desde antiguos está regulada la idea de este control de legalidad que realizan en el recurso subjetivo de plena jurisdicción no solamente pues la atención a la pretensión propiamente dicha sino pues desde luego controla todo el contexto del procedimiento que se está verificando en sede jurisdiccional y por otra parte pues desde luego todo un desarrollo de medidas de reparación para en las acciones de protección pero aquí viene un punto que es al que quiero que un poco nos concentremos casi que como un misal casi dogmático es la idea del respeto a la discrecionalidad técnica de la administración pública respeto a ese halo del expertiz de la especialidad de cada organismo y entidad y desde luego que esto nos pone en dos cosas especiales porque podría parecer por lo menos desde el punto de vista de un tercero que esta este espectro de discrecionalidad técnica es bastante más tenue en la jurisdicción constitucional y casi es bastante más reforzado en la jurisdicción contenciosa en ese punto en el alcance del control y cómo superar o cómo mejorar esa reparación al ciudadano afectado cómo lo ven tanto Marco como Daniel vamos a empezar esta primera parte con Daniel y luego con Marco muchas gracias Milton por la pregunta yo creo que a ver me parece que es interesante a la final nos lleva a la discusión que yo no es que quería evitar sino que quiero es lo que de lo que quiero hablar pero me resisto a la tentación que es el tema de cuál mismo es la posible solución a esta a este entrampamiento en el que nos vemos o sea una jurisdicción contenciosa administrativa que como dice Marco demora mucho en los procesos que no sólo demora mucho sino que es de difícil acceso que no tiene algunos elementos que son básicos y no son discutibles en otras jurisdicciones como por ejemplo el doble pronunciamiento sobre los hechos y el derecho a mí me parece que por ejemplo es una cosa que habría que discutir y por otro lado también la amplitud de la posibilidad de reparación que yo creo que más parte por una cuestión de cómo entendemos nosotros los recursos subjetivos que cómo realmente están diseñados porque o cómo terminan siendo aplicados como una suerte de anulación del acto cuando realmente la plena jurisdicción como bien lo dijo Marco es muchísimo más amplia y por otro lado una jurisdicción constitucional que puede ser más rápida pero que de los últimos datos que yo tengo en un 70% de los casos niega las acciones y de ese 70% en el 65% no con un pronunciamiento de fondo y además habría que sumar todos los casos en los cuales lo único que dice es que no hay vulneración solo por salvarse de la aplicación de la sentencia 001-16 PJO que le dijo vea por Dios primero diga que no hay vulneración antes de decir que existen otras vías de impugnación entonces tienes dos caminos al despeñadero a mí parece que eso es un problema ahora si es que yo yo optara por una digamos por una solución yo creo que efectivamente la jurisdicción constitucional tiene algunas ventajas que podrían darse en la informalidad que tiene en el acceso más digamos un acceso mucho más amplio y en las posibilidades de reparación pero eso implica o hace necesario crear una nueva jurisdicción que haga eso o constitucionalizar la jurisdicción contencioso administrativa o sea que a la final desde los años 50 decimos que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado o sea me parece que la idea pasa más por otra vez fortalecer las posibilidades tanto de acceso como de protección cautelar y después de reparación de la jurisdicción contencioso administrativa que seguir profundizando la fragmentación entonces sí efectivamente creo que hay ventajas pero esas ventajas podrían ser asumidas por el propio órgano digamos creado para esto para proteger al ciudadano de la arbitrariedad del poder público voy voy yo gracias para ver el tema de la discrecionalidad técnica la verdad aunque en algunos casos podría parecer que te resulta mejor una acción de protección para poder controlar esa discrecionalidad yo creo que cada vez más frecuente son los jueces del contencioso administrativo que se están preocupando de poner un límite a esta discrecionalidad técnica y es un tema tratado mucho en las discusiones entre profesores de derecho administrativo que ya se comentaba desde poco más de 20 años atrás ojo y tenemos jurisprudencia desde la Corte Suprema por más discrecional que sea un acto administrativo siempre vas a tener elementos reglados de ese acto que deben estar ahí desde el tema por ejemplo de la competencia el alcance de esas competencias y eso es algo que un juez de lo contencioso administrativo puede o de lo que debería percatarse un juez contencioso administrativo se entiende que es un juez conocedor del derecho administrativo y conoce los límites que debe tener esa discrecionalidad técnica que en cambio en un juez común de otras materias no necesariamente vas a poder tener aquello porque al juez común de otras materias la administración pública le puede decir no esto se hace así y siempre es hecho así y punto al juez contencioso administrativo el juez contencioso administrativo no debería convencerse cuento la jueza de lo contencioso administrativo debería ser capaz de decir mire no señor aquí el tema es clarísimo por más discrecional que usted quiera hacer lo suyo esto tenía que tomarse estos recaudos y el código orgánico administrativo por suerte en sus principios y la ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos que es una ley por ahí que le tienen descuidado pero es una ley que tiene muchos principios muy interesantes y que deberían ser conocidos por ciudadanos y jueces oigan los principios de esas dos normas nos dan mucho para limitar y nos podrían dar mucho también para la aplicación de la famosa plena jurisdicción la aplicación de la famosa plena jurisdicción está completamente rezagada en este país tenemos miedo a la plena jurisdicción y una de las luchas que yo tuve cuando se le insertaba al proceso contencioso administrativo en el COGEP era justamente el 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 precautelar cuestiones que deberían estar en la parte del contencioso administrativo porque por ejemplo el contencioso administrativo debería ser un proceso de tipo oficioso en donde el juez es un actor más del proceso y ahí sí tenemos plena jurisdicción pero claro no me quiero ir más allá solamente dejar sentado de que efectivamente la discrecionalidad técnica debería ser mejor controlada por los jueces y juezas de lo contencioso administrativo muchísimas gracias Marco excelentes intervenciones que nos dan un espectro muy amplio pero hay muchísima gente que sigue conectada les agradecemos muchísimo que sigan en sintonía y un segundo eje temático está relacionado con el tiempo las acciones el recurso o acción subjetiva o de plena jurisdicción pues tiene históricamente un lapso muy muy pequeño mientras la jurisprudencia de la corte constitucional a diferencia de lo que pasaba en el amparo básicamente indicado porque no existe plazo para su interposición y esto genera más de un inconveniente ante la ciudadanía la pregunta es o dos estamos vale repensar el plazo de caucidad en el recurso subjetivo y estamos otorgando seguridad jurídica ante una posibilidad eterna de proposición de acciones de garantías jurisdiccionales primero Marco y luego Daniel a ver yo no tenía problema con el tiempo no tenía mucho problema con el tiempo hasta cuando le pusieron el contencioso en el cojeto ¿por qué? porque cuando tú pones el contencioso en el cojeto te obliga a tener todo el proceso de inicio cuestión que es muy buena a menos de que seas una persona indefensa frente a la autoridad que tiene que requerir toda esa información y tener toda su documentación ayudó mucho esta última esta última reforma que permite que presentemos copias simples para para poder dar valer la prueba y en ese caso la administración pública que es contraparte tiene la obligación de presentar esa documentación en originales o copias certificadas claro y muchos de ustedes abogados me dirán sí pero no pasa nada porque si no consigues algo simplemente le solicitas del acceso judicial a la prueba al juzgador ¿no es cierto? le demuestras de que tú quisiste acceder a esa prueba que no pudiste no tuviste acceso y le presentas al juzgador la solicitud de acceso a la prueba lo cual no es del todo cierto porque si te pone en un punto un poco complicado al momento de preparar tu demanda en el marco de como está pensado el código orgánico general de procesos el tiempo aunque parecería largo en ocasiones puede ser muy corto y sí efectivamente resulta un corto tiempo pero irse a lo otro a señalar de que que tiene su lógica también que la acción de protección puede ser presentada en cualquier tiempo te puede llevar a que las personas que por cualquier A o B razón sobre todo en ocasiones de negligencia incluso no llegaste a presentar tu demanda con decisión administrativa dentro del tiempo entonces no pasa nada me voy a la acción de protección porque esa es imprescriptible yo creo que sí debería jurisprudencialmente irse regulando aquello y irse señalando ojo si usted me demuestra de que efectivamente o no tuvo conocimiento no fue debidamente notificado con el acto o sucede como ocurre en ocasiones que yo he tenido ya dos casos en donde la administración pública me da una razón de notificación que ya me notificó por la prensa en tal fecha presento el contencioso y lo primero que hace al calificarme porque así señala igual lo primero que lo señala la corte lo ha señalado la corte nacional de justicia lo primero que hace de calificarme es ver si está caducado o no mi derecho para presentar la acción y entonces como tengo una razón completamente ilegal de la administración pública que dicen que me he notificado por la prensa ahí ya no puedo acceder al contencioso entonces en esos casos por ejemplo tiene sentido presentar una acción de protección si voy a impugnar inclusive desde el hecho de la notificación desde que me notificaron por la prensa cuando no se podía haber notificado por la prensa por ejemplo porque la administración sabía muy bien cómo o en dónde yo estaba o en dónde residía me notificó por la prensa entonces en esos casos está bien acción de protección pero si habría que ponerle un límite les digo ampliar un poco más del tiempo para la presentación de un contencioso administrativo si resulta necesario y también lógico tampoco puedes dejarle el tema dos o tres años pero tampoco dejar la acción de protección ad infinitum a que te presenten luego de meses sí es un problema complicado creo yo en el tema de la acción de protección porque a la final parte de una noción del derecho constitucional como derecho constitucional imprescindible o sea digamos a la final la pretensión que tú generas desde el derecho constitucional es lo imprescindible pero ahí viene otra vez la discusión que estaba planteando Marco o sea el tema de por qué esos derechos no se les considera con su contenido patrimonial en principio entonces todas estas digamos las alegaciones relacionadas con el tema por ejemplo indemnizatorio en principio parecería que no pero claro cuando hay graves vulneraciones de derechos constitucionales probablemente haya la necesidad de tener esta imprescriptibilidad yo creo que muchas de las flexibilizaciones que tiene el derecho constitucional pueden ser un poco el momento en que se estira mucho esta noción de violación de derecho constitucional pueden no no calzar y cuando claro nos encontramos en esta frontera y en esta línea gris entre el derecho constitucional y el derecho administrativo probablemente ahí por ejemplo existía en la acción de Aparo esta noción de la de la inminencia un poco para limitarlo es una pregunta que es difícil de hacer en el contexto del derecho constitucional pero también creo que llama a cuestionar otra vez cómo funciona la jurisdicción constitucional administrativa me parece que es interesante este ejemplo de cuando existe asimetría de información el hecho de por ejemplo los derechos de los servidores públicos en el contexto de esta relación laboral en el sector público que el servidor público no tiene por ejemplo la protección que tiene el trabajador privado de tener un tiempo de por ejemplo conseguir la información que tiene su empleador de recabarla y armar una estrategia de defensa vamos con todo esto yo creo que a la final es cierto que es un exceso pero llama a cuestionar cuáles son las limitaciones que tiene el procedimiento constitucional administrativo muchísimas gracias por su posición también a la de marco que desde luego nos muestran un problema complicado en la interacción de ambas jurisdicciones que es justamente el asunto del tiempo no es un tema no es un tema menor es un tema que merece muchísima discusión y debate del foro en de cara a un repensamiento de estos sistemas y buscando puntos de conexión y en otro punto de conexión en el que también existen inconvenientes es justamente después de que hubo la discusión jurisdiccional los efectos de la cosa juzgada constitucional ante el contencioso y los efectos de la cosa juzgada contenciosa ante lo constitucional como lo ven ustedes empezamos con Daniel y continuamos con Juan este creo que es el problema el problema más grave creo yo porque a la final tiene que ver con o sea estamos hablando de un caso que los internacionalistas llamarían de forum shopping o sea tú tienes dos jurisdicciones ¿no es cierto? las dos jurisdicciones logran esencialmente lo mismo cada una tiene su su distinta parcialización al menos al menos en el discurso y y puedes tener decisiones contradictorias ¿no? y y en ese sentido claro ha habido discusión respecto de por ejemplo si podría definirse algo como una suerte de la dispendencia entre la acción de protección y el y el contencioso administrativo o alguna porque el problema es que claro si ustedes ven la jurisprudencia de la corte sobre todo yo diría la jurisprudencia de la de hay que hacer un poco de digamos de periodización 2012 a 2016 hubo una un énfasis un énfasis muy grande de la corte de decir que son esencialmente distintos la acción de protección y la acción contencioso administrativa dice no o sea un juez constitucional nunca podría conocer un asunto de mera legalidad como un juez contencioso administrativo nunca podría conocer una vulneración de derechos constitucionales cosa con la que yo al menos no creo que digamos concuerde sobre todo considerando que la función de la administración de justicia es tutelar los derechos y además la expresión de esos derechos por medio de la legislación entonces a la final el problema es que si existe una yo no sé por cuál de las dos optaría probablemente haría deferencia a lo que digamos si el ciudadano consigue algo en una y no en otra jurisdicción probablemente hacerle caso a eso pero pero si genera conflictos porque los dos tienen los digamos el producto de las dos decisiones es una sentencia con efectos de cosa juzgada y que pueden emitir decisiones contradictorias no sabría por cuál decantarme pero probablemente iría por el indubio preadministrado pero no sé realmente esa es una pregunta difícil resuelta de manera práctica y sencilla por nuestros jueces que se salieron por la tangente diría yo efectivamente estaba señalando Daniel ahí fue un consenso entre corte constitucional y corte nacional de justicia dijeron vean no nos hagamos dio los jueces constitucionales no resuelven temas administrativos los jueces constitucionales no resuelven temas constitucionales entonces si por ahí hay una acción de protección que ha sido negada en el fondo no estamos hablando de que no esto es inadmisible porque es mera legalidad sino que tienes una sentencia en donde el juez hace su trabajo revisa y dice y no se han observado vulneraciones del debido proceso en el procedimiento administrativo de destitución por ejemplo ¿cierto? y revisas la sentencia y ves y observas que efectivamente el juez si hace un análisis tanto en instancia como en segunda instancia se hace un análisis de que no hubo una vulneración al debido proceso el señor pierde la primera normalmente perdían la primera instancia y acudían inmediatamente al contencioso administrativo para no perder los 90 días de término que tenían para poder presentar al contencioso administrativo acuden el último día al contencioso administrativo y claro los jueces del contencioso se topaban con un problema porque la administración pública decía vean cosa juzgada aquí ya se resolvió que no hay vulneración de derechos aquí el señor está pidiendo que se ha vulnerado el derecho subjetivo al debido proceso el derecho subjetivo al debido proceso es el mismo derecho constitucional del debido proceso que para todo esto efectivamente como señala Daniel eso efectivamente es así de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo el derecho subjetivo es el derecho de la persona que está objetivado en la norma los derechos que están reconocidos en la constitución son obviamente también derechos subjetivos y si el juez constitucional dice no se ha vulnerado los derechos constitucionales obviamente no se han vulnerado tampoco los derechos subjetivos de la persona pero claro ¿cuál es el tema? que en ocasiones tenías esto de que el juez efectivamente revisaba de manera concienzuda el proceso y resolvía que no había una vulneración de derechos pero como señaló Daniel lo normal es que los jueces digan ah y no hay vulneración de derechos como que no pasa nada porque no procede porque no es un tema de manera legalidad y además no hay vulneración de derechos se ponían así como una liñita y además no hay vulneración de derechos en esos casos obviamente no puede decir que haya cosa juzgada porque no hubo una revisión de fondo tampoco como dice Daniel yo también me decanto por la misma indubio pro pro administrador si es que el ciudadano fue a la acción de protección y no consiguió nada y luego fue el contencioso administrativo y si le hicieron caso déjale que el contencioso administrativo efectivamente le pueda resercir al ciudadano la vulneración de sus derechos muchísimas gracias a Marco y a Daniel por sus posiciones y esto del pro administrado a favor del administrado y justamente el último punto que quiero compartir con ustedes agradeciendo desde luego a nuestra audiencia es qué pasa si el administrado gana si el administrado gana en sede constitucional o en sede contenciosa tenemos que ir a un tortuoso y largo camino para poder hacer lo que dice el papel sentencia realidad material los problemas de ejecución tanto en lo contencioso como en lo constitucional empezamos con Marco y continuamos con Daniel yo cuando empecé a litigar en el contencioso administrativo fui feliz cuando gané mi primera sentencia una sentencia de restitución al cargo de una servidora pública más el pago de todos los haberes no percibidos desde el tiempo que fue ilegalmente destituida y por obra y gracia del Espíritu Santo me concedieron también los intereses que se hayan ocasionado durante ese tiempo cuestión que casi nunca el contencioso daba ya era difícil que te den la restitución de valores pero ahí se sustentó también el tema de esta persona había tenido que contraer algunos créditos para poder pagar entre esos estudios estudios de sus hijos se demostró que efectivamente no es lo mismo recibir un dólar de hoy a recibir un dólar de aquí en 10 años y habían pasado y pasó ya en ese entonces alrededor de 6 años en el proceso contencioso me demoré 5 años más en cobrar los señores le restituyeron me demoré 5 años más en cobrar y lo peor y lo peor de todo esto es que la administración pública tuvo que pagar muchísimo más tengo un caso que actualmente estoy ejecutando de un proceso en contra de una empresa pública en donde los intereses duplicó el monto deudado me presentaron dos veces casación me presentaron dos veces acciones extraordinarias de protección la administración pública y solamente por es decir casación al auto de ejecución casi a veces en este caso ganamos ya llevamos casi 7 años de ejecución es tortuoso la ejecución ante la administración pública es realmente tortuosa llevo casos normalmente 2, 3 años normalmente 2, 3 años te demoras en ejecutar cuando es de pago y en ocasiones he tenido que aceptar pagos en bonos mis clientes han tenido que decir bueno ya sabe que págueme en TBCs págueme lo que quiera pagarme pero págueme algo si quiera porque porque no hay necesito es un tema de necesidad yo creo que es importante el código orgánico general de procesos si te pone una norma que los abogados estamos olvidando de usarla y deberíamos sobre todo aquellos que nos dedicamos del contencioso administrativo deberíamos usarla si bien es cierto las instituciones públicas no pueden ser o no pueden cubrir costas porque existe expresa disposición legal para aquello si señala la disposición que sus abogados sí es decir la defensa técnica de la administración pública sí puede ser sometida al pago de costas y yo creo que deberíamos ser más rigurosos tanto defensa técnica abogados litigantes como jueces en observar cuando una administración pública está presentando una contestación a la demanda o está presentando un recurso de casación o inclusive una acción extraordinaria de protección del estómago por seguir así avanzando en otros países el abogado tiene que presentar un informe en derecho al cliente señalándole las posibilidades que tiene su acción o recurso y solamente luego de eso es decisión del cliente decidir si sigue o no yo creo que la administración yo creo que le hace muy mal a la administración pública hemos conversado de eso con algunos personeros de la Procuraduría General del Estado le hace muy mal a la administración pública seguir incidentando seguir incidentando seguir incidentando procesos cuando a la final de cuentas ya está la sentencia está perdida ya la otra parte ganó la otra parte tiene que ser indemnizada hay un monto de indemnización y si ese monto sigue incrementando el perjuicio es de todos los ciudadanos entonces sí yo creo que ahí sobre todo tema de jueces de instancias superiores los que deberían ir controlando oye de esto no cabe casación de esto no cabe acción extraordinaria de protección y te sancionen costas porque le estás haciendo perder el tiempo tanto al ciudadano que quiere ya verse resarcido en sus derechos como a la administración pública que le va a tocar pagar más por resarcir esos derechos sí bueno a ver el tema es que claro ya lo dijo un poco Marco al principio a la final las acciones de protección cuando ya tiene que ser el tema de la ejecución al menos de la reparación económica cae en el mismo embudo en el mismo embudo de la jurisdicción contencioso administrativa con los mismos problemas que tiene la jurisdicción contencioso administrativa cuando había este tema de los pools de tribunales por ejemplo el hecho de que los tribunales se reúnan para tomar una decisión respecto del auto de yo que sé el auto de cuantificación de la reparación económica después del peritaje o sea el uno se fue de vacaciones al otro le dio tal enfermedad y te complica meses eso es un tema complicado es un tema muy complicado y aquí creo que compartimos el problema el problema creo que tiene que ver con por un lado que la jurisdicción contencioso administrativa otra vez tiene problemas o tenía creo que todavía sigue teniendo problemas de diseño que hacen que sea muy muy lento como camina claro también podríamos cuestionar el hecho de que el artículo 19 yo difícilmente creería que un juez que en cualquier otra jurisdicción el juez de primera instancia es el que ejecuta la sentencia no sé por qué en acciones de protección no pero salvando ese problema que es un problema grave vamos al problema que tenemos en común me parece que el tema del litigio de las el litigio irresponsable yo diría de parte de las instituciones del estado es evidente porque efectivamente le cuestan al estado un montón de plata recientemente esto no tiene que ver con la ejecución pero salieron dos sentencias de la corte constitucional en las cuales le tuvo que decir vea a ver Contraloría general del estado fue la una y la otra la sereya en un proceso contencioso administrativo y en el otro un contencioso tributario oiga en serio por una cuantía de doscientos dólares usted presentó digamos se defendió de la demanda presentó casación le aceptaron le admitieron la casación bueno llevó hasta sentencia presentó acción extraordinaria de protección los jueces anteriores no sabemos por qué le admitieron pero llega hasta sentencia de la acción de protección yo solo les digo para hacer una sentencia de la corte constitucional se requiere una semana de trabajo del digamos del asesor que hace la sentencia el tiempo de trabajo que todos los demás asesores de los demás jueces leen el sueldo de los demás jueces sin contar papelería mensajería todo eso esos cuatrocientos dólares estoy seguro que fueron pagados diez veces solo con el trabajo que hizo la corte imagínense veamos la irresponsabilidad de la administración pública de pensar un poco de a ver voy a incidentar este proceso hasta el punto de que la administración pague el doble o el triple o el cuádruple de lo que debería haber pagado con un acuerdo amistoso o pagando directamente creo que ahí hay una falencia que tiene que ser un poco más explorada y explorada proactivamente por parte de la propia Procuraduría General del Estado y otras entidades porque claro hacer demorarle al administrado no es algo que ni beneficia al Estado ni le beneficia al administrado y creo que con eso concluiría la respuesta Muchísimas gracias a Marco y a Daniel por todo lo que nos han comentado por lo que han compartido en esta noche bueno comentarles que el partido de Ecuador sigue cero a cero para quienes nos están escuchando en este momento e indicarles además que hemos conversado muchísimo se han abierto muchísimas aristas que dan para muchísimos otros temas de los procesalistas y de la discusión en casa pero hay un tema con el que yo que me quiero quedar para cerrar agradeciéndole muchísimo el tiempo que Daniel y Marco nos han dedicado desde luego pues también compartir toda esta información riquísima para el debate desde luego que hay que pensar y repensar en los sistemas repensar en un contacto de sistemas y no en un crecimiento aislado pero el diseño no es suficiente sin las personas que lo ejecutan y las personas que lo ejecutan necesitan ciertas características especiales anotaba muchísimas cosas Marco otras cosas más Daniel y yo solamente me quiero quedar y los quiero dejar para finalizar con este punto para lograr tener una justicia que dé frente al poder y que pueda realizar por desde luego pues la tutela y protección de nuestros derechos vamos a necesitar independencia hacia afuera y ética hacia adentro es decir fortaleza y rectitud y esto es una tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos y desde luego a quienes estamos en la honrosa posición y también grave de administrar justicia quiero agradecer desde luego pues al doctor Jorge Luis Mazón por permitirnos hacer este programa especial número 40 de los procesalistas de mi parte muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches muchas gracias Milton estamos cerrando no me queda sino volver a agradecer ha sido terriblemente enriquecedor Marco Daniel escuchar por primera vez además en los procesalistas así un dúo ha sido un experimento maravilloso creo que vamos a ver si es que hacemos más programas de estos a dúo muy interesante el formato me gustó me quedo con muchas de las cosas que dijeron apelando al final los dos a qué terrible que es la fase de ejecución tanto en el contencioso como en general bueno eso no es eso ni siquiera es que sea un mal solamente del contencioso ni de la justicia constitucional sino que es un mal general lamentablemente lamentablemente y tenemos todavía mucho 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 que trabajar con nuestro sistema de administración de justicia para intentar mejorar esas falencias que finalmente solo pueden redundar en que el estado cumpla y la administración de justicia su función que es la de tutelar de mejor manera los derechos de los ciudadanos gracias a todos quienes están conectado y la próxima semana vamos a hablar les cuento de propiedad intelectual está confirmada ya la presencia de Flavio un abogado guayaquileño que viene a ser un tema de acciones judiciales especiales de propiedad intelectual ha invitado el profesor Alfredo Cuadros y él se va a hacer cargo también la próxima semana de esto Milton muchas gracias gracias Ricardo Alfredo Andrés Nadia Miguel todos quienes Bolívar quienes hacemos los procesalistas hasta la próxima semana un abrazo para todos chau chau todos chau chau